¡Hola, Buenos Aires! ¿Cómo estamos? Deseo que muy bien, deseo que estén llegando de la mejor manera a recibir este viernes 17 de mayo. ¡17 de mayo! Ya llegamos a la mitad de este mes de mayo, el quinto mes del año, en donde el frío cada vez más empezó a ganar más terreno, más protagonismo. Y vamos a ver entonces cómo vamos a recibir esta nueva jornada que no se espera. Con el avance de este frío polar proveniente de la Patagonia, que ha repercutido también en estas bajas temperaturas. De extremo a extremo, el riesgo de heladas todavía sigue estando vigente, sobre todo en las zonas de alta montaña y en la zona de cordillera. La inestabilidad, más bien, está ubicada hacia el noreste de nuestro país. Y entonces vamos a ver cuál es el caso de la provincia de Buenos Aires. Porque de por sí, mejor dicho, hay poco cambio en el ambiente, en el ambiente frío. Continuamos justamente con el avance de este frente frío polar proveniente de la Patagonia. Por lo tanto, en la mañana, este ambiente frío se siente baja la sensación térmica. Observemos las mínimas de un solo dígito para toda la provincia de Buenos Aires. Hacia el oeste, mínimas en el orden de 2, 3 y 4 grados. Y hacia el este, mínimas entre 4 a 5 grados. Va a ser una jornada, sí, con nubosia variable, por momentos cielo despejado. Y más bien, las chances de precipitaciones se presentan hacia el sudoeste de la región de la provincia de Buenos Aires. Se podría llegar a extender hacia la costa atlántica en el extremo sur. Y de hecho, en horas de la tarde, también algunas chances de chaparrones con mejoramientos temporarios en el centro de la provincia. Lo más importante a destacar también, en horas de la madrugada, durante el amanecer, el riesgo de heladas todavía está vigente, categoría más bien leve, es decir, no tan fuerte, sobre todo para el norte de la provincia de Buenos Aires y el noroeste. En horas de la tarde, vamos a llegar a valores máximos que estarían rondando entre los 10, 12, 11 y 13 grados para la provincia de Buenos Aires. Sin dudas, va a ser otro día frío, en donde el abrigo nos tiene que estar acompañando. Diríamos más bien estar abrigados en formas de capa, en forma de cebolla, porque si contamos con la presencia del sol, incluso podríamos llegar a disfrutar estos momentos de la tardecita con algún alivio, pero sin duda no va a haber tanto cambio en la temperatura. Así que de momento hay que abrigarse para este día viernes y las condiciones también continuarían similares también para este fin de semana, debido a este avance de este aire polar, que también mantiene las temperaturas bajas para este fin de semana de mayo. De momento, esta es toda la información desde Infoclima. Es un placer informarte, estamos a su servicio. Yo te deseo un muy feliz viernes y te recuerdo que nos visites en todas nuestras redes sociales y en infoclima.com. Muchas gracias y feliz viernes.